Este viernes la Academia Sueca anunció al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, como ganador del Premio Nobel de la Paz 2019. El Comité del Nobel dijo que Ahmed fue reconocido por su papel clave para terminar con una guerra entre Etiopía y Eritrea que duró dos años y dejó más de 70 mil muertos. El Comité destacó que el galardonado levantó el estado de emergencia del país, eliminó la censura de los medios, incrementó la influencia de mujeres en la vida política y comunitaria, además de su compromiso de fortalecer la democracia con elecciones libres y justas.